hola muy buenas a todos y más un vídeo más os doy la bienvenida soy juan ph y empezamos el top 3 son los tres mejores mostwanty esto se subirá a 1080 cuando estoy grabando a 1080 que la calidad no se note mucho pero no sé a lo especial por este top 3 de los mostwanty esto con contra el beirón bastante espectacular no estendrás que más me gusta pero bueno estamos con el ángel aventador y es la que me pasó muy genial está todo lo hemos conseguido el mostwanty 4 vuelve a lo que va a ser por si no el cabrón no no corre ah te encobajan un poco aquí unidad líder solicito refuerzos claro que no me haya pillado por destraerme primera hostia del día no en esta serie veamos veamos hay unidad líder solicito refuerzos hay unidad líder pero al final de edad generalmente utilizo el flano normal no el flano alemán no sé por qué lo mejor esto es lo que va a quedar normal mi mano muchas veces se le va vamos corre, 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 corre una unito yo pensé que lo hemos tenido ser más igual lo hemos tenido el beirón iba a ser más arriba el barrio o sea porque no me estamos con mucho la carrera es muy larga no, 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 no ahora se me voy ah, a ver me la hostio me la hostio se había venido bueno, y aún así sí que primero pero bueno, dame un poco de guerra cabrón que es un Bugatti oye, es un Lamborghini, pero... joder, ¿me haces contact pro? no, 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 no las tendrían que oponer no no vale, ya está me da mayor aceleración y... no, creo que me dan las marchas cortas ah, sí, mayor aceleración esto también me da más velocidad punta vamos 500 metros ay, ay, ay bueno, bastante simple no sé, me lo espero va más más reñido que me tocará más las narices pero bueno, ya he acabado destrozado pero bueno, ya he acabado destrozado no, hasta tres veces voy a intentar no, perdón que en la próxima carrera no me... no me... no estrellarme ni una sola vez lo de difícil vamos a iros cabrón, no te cambias de canal hijo de puta lo de canal de carril estás muerto tome tu coche ya no quiero sufrir más renguentes no jajaja jajaja que gracioso entonces me lleva el coche o no siiii wadi me quedo me largo me largo me largo no me vais a coger polis tengo el coche demasiado mejorado como para que me cojáis no me apetece dejarme cojer así que jajaja como voy a escapar bien la persecución eludida como voy a escapar sin darme una hostia vamos se van a hacer derrope jiji wow bueno me vais a dejar el pase posible ay espero que os haya gustado esta carrera contra el muswanted numero 3 solo nos quedan 2 muswanted por derrotar con la clasificación ya voy al primero espero que os haya gustado el vídeo que lo votéis que lo comentéis y a hola camión